Hola amigos mayanenses, habla Karen Chines Rosa. Yo soy Leonardo Castillo, queremos invitarlos para que vayan al teatro, ¿cierto? A demostrar la obra... Ánima Sola, en el Teatro Bolívar. Estos jóvenes van a representar a la ciudad de Bogotá en el Festival Internacional de Teatro de Jóvenes, así que apoyar paisanos, caufanos, el buen teatro de la ciudad. Asistamos al teatro para que estén de un poco a ir a Bogotá, por favor. Disfrútenlos mucho.